Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional apresaron a cuatro personas, incluyendo a una mujer, acusados de estafar a un comerciante con 800 mil pesos. La información establece que esta estafa se realizó con la ayuda de un ex empleado dicho comerciante en fecha 3 de octubre del año 2018. Los detenidos fueron identificados como Roger Inver Rosario, ex empleado del dicho comerciante, la nombrada Erika Josefina Paula, Cristian Rosario y Manuel de Jesús Vázquez, estos dos últimos residentes en la ciudad de Bonao. El comerciante estafado fue el señor Adriano José de Jesús Peralta, propietario de un negocio de inversiones. Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.